Muy bienvenido a nuestra novena, y por ahora la última, sepa el charla sobre los sistemas complejos sociales. Hoy vamos a hablar sobre algo que mucha gente dice que es como una firma omnipresente de la complejidad, que son las leyes de potencia, los power laws. Y estos son muy frecuentes cuando uno estudia sistemas complejos. Por ejemplo, el journal Complexity, que se dedica a estos temas de complejidad exclusivamente, en este journal, uno de cada cinco artículos que se ha publicado, más que 200 artículos se refieren a estos. Leyes de potencia, leyes de barreto, libre escala, distribuciones de cola gruesa, todas estas cosas. Entonces, sí, uno se encuentra muchas veces. Yo personalmente lo puse como último tema, no porque no lo encuentro relevante, pero no le doy tanta importancia. Muchas veces aquí en América Latina, por ejemplo, en muchas conferencias he escuchado que gente pone distribuciones de leyes de potencia igual a complejidad. Y dicen que, mire, cuando hay complejidad, hay ley de potencia, y cuando no hay ley de potencia, cuando uno encuentra ley de potencia, debe ser... Yo la verdad es que digo que, mire, cuando uno encuentra la ley de potencia, lo que uno encuentra es una distribución según la ley de potencia. Eso es todo lo que uno encuentra. Y no necesariamente cada sistema complejo tiene que tener una ley de potencia, pero son muy fascinantes. Muchas veces salen, y hoy vamos a ver, si están conmigo durante la próxima hora, todo sobre estas leyes de potencia, las Paolo, sobre qué se tratan. Vamos a trabajar tres preguntas, como siempre. Primero, vamos a preguntar cuáles son las leyes de potencia y sus diferentes caras, como la ley de Zip, la distribución de libre escala, distribución de cola gruesa, distribución de Pareto, que básicamente vamos a ver que todos son lo mismo. Segundo, vamos a ver cuáles son algunos de los mecanismos generadores que crean este tipo de distribución de leyes de potencia. Y como último, vamos a preguntar cómo podemos identificar leyes de potencia auténticas. Es muy importante porque nos hemos dado cuenta que muchos supuestos distribuciones, según uno de libre escala, la verdad es que no lo son. Entonces es importante que realmente cuando hacemos ciencia, tenemos seguro cuando obtengamos una ley de potencia. Entonces, empezamos al comienzo. ¿Cuáles son estos Paolo, las leyes de potencia? Vamos a Wikipedia, que es un buen lugar siempre para empezar a ver qué los otros dicen, la colectividad, las masas en línea, lo que ellos dicen, lo que son. Bueno, una ley de potencia, una Paolo, básicamente es una distribución. Eso es muy importante, es una distribución. Según una distribución, ahí se puede decir, si cosas están distribuidas de esta manera, bueno, esta es una ley de alguna manera. Pero la verdad es que en el sentido más correcto es una distribución y significa que cosas que ponemos en una escala entre 0 y 1 están distribuidas según este tipo de distribución, tal como conocemos otras distribuciones. Esta distribución normal, por ejemplo, la bell curve, la curva del bell, esta es la distribución de Poisson, por ejemplo, que se usa también para otras razones. Y estas razones, ya sabemos, tal vez he escuchado, se usa para diferentes razones. Por ejemplo, la distribución normal surge según el teorema del límite central, la ley de los grandes números, que cuando hay una gran cantidad de variables independiente y lo sumamos, el resultado es distribuido según esta distribución normal. La ley de la distribución de Poisson, por ejemplo, resulta cuando cosas llegan, están llegando en una manera, digamos, aleatoria y ahí se forma este tipo de distribución. También hay otro, la distribución exponencial, por ejemplo. La distribución exponencial surge cuando hay una tasa de cambio, una tasa de crecimiento constante, ¿no? Y tenemos otras distribuciones, distribuciones binominales, pueden irse a Wikipedia una lista de una gran cantidad de distribuciones. Entonces, para empezar, recordemos, o también, sí, recordemos que lo que es una ley de potencia, básicamente es una distribución tal como tenemos otras distribuciones. Ahora, hay una gran fascinación con este tipo de distribución, casi una obsesión durante las últimas décadas había con este tipo de distribución, porque es bastante especial. Primero, por varias razones. Primero, es porque como cualquier distribución que conocemos, es como una paja que podemos aferrarnos en un mundo complejo. Ya hemos hablado en la charla sobre el demonio de Maxwell, que la verdad es que es muy raro encontrar estructura en este universo. Entonces, cuando se encuentra estructura, cuando hay algo que está distribuido según alguna distribución, bueno, ya es algo bastante importante, porque ahí hay estructura, podemos hacer ciencia, ¿no? Hay menos incertidumbre que normal. Normal significa que todo sería totalmente uniformemente distribuido, la entropía máxima. Este es el estado, digamos, más probable del universo. Y cuando se encuentra una distribución, dice que, mire, hay algo que puedo aferrarme. Y esta ley de potencia, esta distribución, también tiene mucha utilidad social. Por eso, la verdad es que es la primera razón por qué hay esta gran fascinación con este tipo de distribuciones. Segundo, tiene propiedades muy fascinantes. Por ejemplo, es la única distribución libre de escala. Significa que no importa a qué nivel de zoom lo veo siempre, es igual. Este se refiere, por ejemplo, cuando hay un libre de escala en el espacio, se refiere a fractales. Tal vez vamos a ver estos dibujos bonitos, ¿no? De fractales. Y cuando hay en el tiempo, también es como al borde del caos, ¿no? El caos también se refiere a eso. Entonces, tiene propiedades muy fascinantes. La otra propiedad muy fascinante es que no tiene promedio. Y esto también vamos a hablar sobre esto. Es bastante difícil hacer ciencia tradicional cuando hay una distribución sin promedio, porque la verdad es que la mayoría de la ciencia que hacemos se refiere a un promedio y la varianza alrededor de este promedio. Y cuando no hay promedio, estas técnicas tradicionales no nos resultan. Entonces, esto es también una propiedad fascinante. Tercero, lo que es bueno con las leyes de potencia es que hay varios mecanismos generativos listos para elegir. Tal como, por ejemplo, ya les dije que la distribución normal, sabemos a dónde viene. Viene el teorema de límite central, que una gran cantidad de variables independientes, cuando le sumamos, resulta en esta distribución. Y aquí también tenemos varios mecanismos generativos que nos llevan a este tipo de distribución, que es de libre escala, que es la ley de potencia. Por ejemplo, tenemos aquí la criticidad auto-organizada, la tolerancia altamente optimizada, escalamiento talométrico, la vinculación preferencial, que ya hemos conocido cuando hablamos de redes la última vez. Y hay varios de estos mecanismos, y hoy vamos a revisar también varios de estos mecanismos que nos pueden llevar a distribuciones de libre escala, leyes de potencia. Y como último, parecen bastante fácil detectar visualmente porque dan esta línea recta en un gráfico log-log. Y este puede ser muy engañoso, como vamos a ver, porque no cada línea recta en un gráfico log-log es un power law, es una ley de potencia. Entonces, estas son las cuatro razones por qué hay esta obsesión, esta fascinación con las leyes de potencia. Y hoy vamos a pasar por cada uno de estos y verlo también con un ojo crítico, cada uno de estos razones. Entonces, primero empezamos con el hecho que las power laws, las leyes de potencia, están en todas partes. Aparecen mucho. Les dije que tienen una gran utilidad social porque aparecen en muchos lados. Por ejemplo, el número de citaciones que tiene un artículo académico son destruidas según la ley de potencia. El número de llamadas recibidas, la escala de terremotos, por ejemplo, es una ley de potencia. Esta ley de potencia tiene un nombre especial que se llama la escala de Richter, que es una ley de potencia, que también significa que es exponencial, exponencialmente más grande con solamente un número. Entonces, un terremoto de escala número 9 es 10 veces más grande que un terremoto de escala número 8, no simplemente una vez más grande. También aquí, por ejemplo, en la ciencia social sabemos, hay varios estudios que dicen que incluso el crecimiento económico es destruido según la ley de potencia con la energía. Y eso es algo muy interesante porque aquí en la ciencia social, en la economía, vamos hacia eso, ¿no? Del demonio de Maxwell un poco. Podríamos ver, la gente trata de unir el gasto energético con el crecimiento económico y parece aquí cuando sumamos todos estos países que hay un tipo de ley de potencia aquí. Y hay muchas más distribuciones de leyes de potencia. En la sociedad, por ejemplo, aquí tenemos las víctimas en guerras. Tenemos muy pocas guerras que todos conocemos, ¿no? La primera o segunda guerra mundial con muchos fatales, pero también hay muchas pequeñas guerras con muy pocos fatales. Y esta es un poco la distribución. También aquí la venta de cualquier cosa, de libros, por ejemplo. Hay muy pocos libros que se venden muchísimas copias, pero también hay muchos libros de que se venden muy pocas copias. Y ahora ya empiezan a entender la lógica de este tipo de distribución de ley de potencia. Siempre tiene que ver con este que hay mucho que tienen poco y poco tienen mucho. Una muy conocida, por ejemplo, es la distribución de ingreso. Y si lo formulo exactamente es que hay exponencialmente poca gente con exponencialmente mucha riqueza. Y hay exponencialmente mucha gente con exponencialmente poca riqueza. Esta es una ley de potencia. Ahora muchas veces se dice que es la regla 80-20 que tal vez han escuchado, ¿no? O que 20% de la sociedad tiene 80% de la riqueza. No necesariamente tiene que ser 80-20. Puede ser 90-10, puede ser cualquier otra cosa, ¿no? Este depende del parámetro de distribución. 80-20 es una de muchas diferentes distribuciones posible, pero es esta lógica que hay exponencialmente pocos con exponencialmente muchos y hay exponencialmente mucho con exponencialmente poco. Esta es una ley de potencia. Y como pueden ver, esta ley, estas distribuciones, lo encontramos en muchos diferentes lados de la sociedad. El premio Nobel Paul Krugman una vez dijo que no estamos acostumbrados a ver este tipo de regularidades tan exactas en la economía. Es tan exacta que me resulta fantasmal, me resulta spooky, dijo, que aquí de repente emergen estas leyes, ¿no? Por ejemplo, las víctimas en guerras, como pueden ser que son distribuidos a un nivel macro. Según una distribución que podemos predecir bastante bien, ¿no? Aunque nadie lo organiza. Entonces, esta es la fascinación que hay, este tipo de exactitudes que emergen a un nivel macro de interacciones a un nivel micro. Entonces, veámoslo un poco más en detalle aquí. Entonces, hay una ley de potencia en el número de citaciones y artículos. Como ya les he dicho que hay exponencialmente pocos artículos. Aquí hay un artículo con exponencialmente muchas citas. Tiene casi como nueve mil citas este artículo aquí. Y hay exponencialmente muchos artículos. Aquí trescientos setenta mil artículos que tienen exponencialmente pocas citaciones. Aquí tienen cero citaciones, ¿no? Entonces, y aquí setenta mil tienen una citación solamente. Esos son artículos de la física de Easy y pueden ver que estos son los tipos de distribuciones. Algo interesante aquí que pueden ver que casi en total aquí tengo setecientos ochentos artículos, que es decir que casi la mitad de los artículos tienen ninguna citación. Y este es un resultado de la ley de potencia como este, este cola gruesa. Donde si uno tiene, si ustedes tienen una citación de su artículo, ya están en los cincuenta por ciento superior, ¿no? Entonces, ya están en la mejor parte de la ciencia cuando solamente tienen una cita de su artículo. Nosotros en este mundo trabajamos. Y esto es entonces aquí la cola gruesa, que siempre dice la distribución de ley de potencia, tiene la cola gruesa, ¿no? Que aquí hay muchos con muy pocos. Y aquí son los eventos grandes, las large events, ¿no? This is the fat tail en visa de large events, que son los eventos grandes donde hay un artículo que, boom, que tiene así como nueve mil citas. Es como el terremoto que realmente es un evento, un evento tremendo. Mientras hay muchos pequeños terremotos, que es la cola gruesa, ¿no? Que hay muchos pequeños que la verdad es que son bastante suaves. Y cuando tengo este tipo de distribución, donde tengo muchos con pocos y pocos con mucho, ¿no? De ahí salen estas reglas, como ya he dicho, reglas 80-20 o algo así, ¿no? Que 86 por ciento de la riqueza, por ejemplo, está con 20 por ciento de las personas, ¿no? Tiene que ser exactamente 80-20. O 60 por ciento de la población están en 10 por ciento de las ciudades del país y 75 por ciento de las personas tienen solamente un por ciento de los apellidos, ¿no? Todo en el mundo saxono todos se llaman Miller y Smith. Y en la americana todos se llaman Rodríguez y González. Entonces, hay muchas personas con muy pocos de los apellidos que están existentes. Ahora, este tipo de distribución es muy diferente de la distribución normal. Normal, digamos, realmente la distribución normal, ¿no? La curva de Bell que aquí tenemos, que ya he dicho de dónde viene. Viene de la ley del teorema del límite central, de la ley de los grandes números. Y ustedes, cuando ya una vez han hecho estatísticas, han trabajado con este tipo de distribución. Lo que tenemos aquí, tenemos, esta es la altura de personas, de estas señoras, por ejemplo. Tenemos muy pocas señoras, que son muy pequeñas, y tenemos muy pocas señoras, que son muy grandes. Y la gran mayoría de ellas está aquí en el promedio. Están aquí entre medio. Esto es diferente que esta distribución. Donde tenemos, aquí tenemos pocos con muchos, aquí tenemos muchos con pocos, aquí tenemos pocos con mucho, y aquí no es así. Aquí tenemos pocos con pocos y pocos con mucho, y entre medio tenemos mucho. Y una vez que tengo esta distribución, tengo aquí 50 por ciento, aquí tengo 50 por ciento, puedo sacar un promedio, tengo una varianza que me va a los dos lados, y ahí puedo calcular la distribución estándar, y puedo entonces hacer estatísticas tradicionales. Yo tengo un promedio aquí. Entonces, esta distribución, para comenzar, quiero decir, la ley de potencia, la distribución aquí, es muy diferente que este tipo de distribución. Espero que lo puedan ver aquí. Y entonces, matemáticamente, ¿cómo se ve? Una ley de potencia. No vamos a entrar en la matemática, entonces, por favor, no hay razón que apagan el video ahora. Simplemente les quiero mostrar que matemáticamente, estas leyes de potencia son una equivalencia entre otros. Por ejemplo, hay diferentes caras a estas leyes de potencia. Por ejemplo, cuando hay ley de potencia pura, que se formula de esta manera, donde hay griega en este lado, y X en este lado, básicamente se dice, por ejemplo, que X habitantes se encuentran en Y por ciento de las ciudades. Este así se formula, así lo hemos formulado anteriormente. Parreto, cuando él formuló la ley de potencia de la distribución de ingresos, lo formuló un poco diferente. Él dijo que X o más habitantes están en Y por ciento de las ciudades, que ustedes pueden ver que es bastante similar. Esta es la, matemáticamente, es la CDF, esta es la PDF, ¿no? Es la función acumulativa aquí, y aquí es la función de densidad de probabilidades. Y también hay otros, por ejemplo, el señor Zip, que con todo el número de uso de palabras lo formuló un poco diferente. Él dijo, la egregatima ciudad, ¿no? La quinta, la séptima ciudad más grande tiene X habitantes. Y ustedes pueden ver ahora ya que básicamente son las mismas formulaciones, ¿no? No importa si lo digo así, si lo digo así, o si digo así. Hablo del mismo fenómeno. Simplemente se dice aquí, es una ley de potencia, distribución de parreto, ley de Zip, eventos grandes, distribución de cola gorda, distribución de escala libre, el borde al caso. Entonces, este, este, hay muchos nombres para el mismo fenómeno. Y esto siempre tiene que ver que hay muy pocos con mucho y hay muchos con muy poco. Y esto es básicamente, es una distribución de ley de potencia. Ahora, vamos a lo segundo, que este tiene propiedades muy fascinantes. Primero les dije que no tiene promedio. La verdad es que el promedio es ínfimo. Entonces, aquí, este puede ser muy engañoso, porque si digo en promedio la profundidad de este hoyo es un metro, pero claro, también me puedo hundir, porque si el promedio es la infinidad, me podría hundir aquí. Y ahora es difícil entender eso un poco, pero tal vez sirve este ejemplo. Ustedes ahora estiman el salario mensual promedio de todos sus amigos. Oh, toman ahora, qué sé yo, sus cinco amigos que saben más o menos en qué están y cuánto ganan. Y ahora piensan, bueno, ¿cuál es el ingreso promedio de ellos? Y ahí pueden sacar un promedio, seguramente, ¿no? Suman los ingresos de los cinco amigos y sacan un promedio. Y ahora, imaginan que de repente el señor Carlos Slim, que gana un mil millones de dólares mensuales, se une a su grupo de cinco amigos, ¿qué va a pasar con el promedio? ¿Qué va a pasar con el promedio de ingreso? Bueno, se va a disparar tremendo, ¿no? La verdad es que el ingreso que usted, el promedio ya no le dice nada, la verdad. Y eso es un poco, ¿no? Que este es el problema con las leyes de potencia, que no tienen promedio porque tienen estos eventos muy grandes que básicamente me rompen el promedio. Y estos eventos muy grandes pueden ser tan por allá que el promedio no hace ningún sentido. Y calcular una varianza alrededor del promedio, la verdad es que no me hace ningún sentido, ¿no? La varianza necesita el promedio. Esto también tiene problemas en el mundo real. Por ejemplo, si ustedes tienen una empresa de seguros para terremotos. Yo les dije, los terremotos son destruidos según una ley de potencia que se llama la escala Richter. Y ustedes ven, entonces, quieren crear su empresa de seguros de terremoto. Tienen que ver, bueno, cuando yo quiero saber cuánto tengo que cobrar para mi seguro, necesito saber cuánto tengo que reembolsar. Entonces, claro que en promedio voy a reembolsar tanto o tanto. Y aquí tenemos estatística en California del año 1970 y 1 hasta 1992. En promedio, bueno, había que gastar unos 13 de reembolso, ¿no? Porque hay unos terremotos más grandes, algunos años donde no pasa nada. Entonces, en promedio tengo que reembolsar unos 13. Que digamos que vamos a cobrar unos 13 o cobremos unos 15, ¿no? Y sacamos algo para nosotros. Y ahora, ¿qué pasó en el año siguiente, en 1994? Pasó este terremoto tremendo que se llama el terremoto de Northridge, que fue muchísimo más grande. Aquí pueden ver que los otros que ya casi no se pueden ver. Y el promedio me subió a 107. Ahora, si yo cobré 15 o incluso 20 cada mes y de repente me llegué y tengo que reembolsar 107, me voy pancaroto. Pero inmediatamente, porque la verdad es que este evento grande no lo calculé. Entonces, y este es el peligro lo que hay con estas distribuciones de libre escala, que hay esos eventos grandes que no me permiten sacar promedios. Por ejemplo, aquí la caída en la bolsa, que es muy famosa, que es el Black Monday en 1987. Había una caída de 23% en el Dow Jones, en el índice de la bolsa, en solamente un día. Ahora, una caída de 23%, es decir, si saco el promedio de cuando se mueve la bolsa todos los días, eso es un evento muy grande. El problema es que mucha gente calcula el movimiento de la bolsa como un promedio. Entonces, hay unos arriba, unos abajo. Lo podríamos calcular con la distribución normal, por ejemplo. Bueno, algunas veces sube mucho, algunas veces baja mucho. Entonces, seguimos 50, 50 a ambos lados del promedio supuesto. Pero aquí, si usaríamos la distribución normal para calcular la probabilidad de una caída tan fuerte así, resulta una probabilidad de 1 contra un 1 con 50 ceros. El número de esta probabilidad es muy, muy pequeño. Son 20 desviaciones estándar que este evento es tan poco probable que me pase de 1 en 1 con 50 ceros. Y este es un número muy, muy grande. Solamente hay 1 con 18 ceros segundos desde el Big Bang. Entonces, este es mucho menos probable que hay segundos desde el Big Bang, del comienzo del universo. Entonces, la verdad es que este evento, si lo calculo con la distribución normal, casi no, la verdad es que no existe. Y ese es el problema. Si tenemos la distribución equivocada, si supongamos un promedio con una desviación de estándar, pero esa distribución no es según una desviación normal, nos equivocamos y este puede ser bastante caro. Puede ser bastante caro en algún lado si no lo hacemos correcto, pero cuando conocemos la distribución de ingreso, también puede ser muy beneficioso. Por ejemplo, aquí, cuando hacemos intervenciones especiales, por ejemplo, sabemos que el comportamiento corrupto, por ejemplo, muchas veces en muchas agencias es destruido según una ley de potencia. Significa que, por ejemplo, hay muchos policías que tienen muy poca corrupción y hay muy pocas policías que son muy corruptos. Entonces, hablar de una corrupción promedio, la verdad es que no hace mucho sentido. Porque, de nuevo, es una distribución de ley de potencia que no tiene promedio. Ahora, cuando yo sepa que es una distribución de ley de potencia, es tan muy fácil de intervenir, porque solamente hace falta de sacar estos exponencialmente pocos policías que son exponencialmente mucho corruptos, ¿no? Más corruptos. Entonces, es bastante difícil cuando yo conozco esto, tengo que sacarlo y no hace falta que haga una intervención en promedio, porque la verdad es que ahí en promedio no existe. Hay otro, por ejemplo, el costo de emergencia de salud producido por personas sin hogar, ¿no? O personas sin hogar también producen costo de salud, se le van a la emergencia. Ahora, si les digo, mire, suponiendo la curva normal, tendría que dar un departamento a todo el mundo para asegurar un seguro de salud y no puedo. Pero, la verdad es que si reconozco que este costo de salud o costo de departamento, estos casos graves, no es una cosa de promedio. Son algunos muy pocos personas que la verdad es que me producen un costo muy grande en la salud. Yo podría, la verdad es que discriminar. No, yo hago un servicio solamente a estos muy pocos y bajo al final mi costo de promedio, que la verdad es que no existe muchísimo, porque son muy pocos los que tengo que proveer servicios. Ahora, podría ser que esto es injusto, porque la verdad es que ¿por qué da tratamientos a algunos y no a otros? Y esta es una discusión más ética, pero matemáticamente yo podría bajar mucho el costo de salud, por ejemplo, o el costo producido de gente sin hogar, si realmente me dedico específicamente a estos muy pocas personas que me producen una gran cantidad del costo. El mismo la contaminación de emisión de coches. Nosotros en promedio dijimos, mire, hay esta distribución de emisión de los coches de contaminación y por eso mucha gente también aquí en América Latina tenemos que ir en muchos países a los registros, a las pruebas, a ver si estamos contaminando o no. Nos gastamos toda una tarde, ¿no? Hay una gran instalación. Y la verdad es que la contaminación, la emisión de coches, es distribuida según la ley de potencia. Es decir, que hay exponencialmente muchos autos que la verdad es que tienen exponencialmente poca emisión. Pero también hay exponencialmente pocos, algunos muy pocos, que contaminan muchísimo. Entonces, en vez de sacar un promedio y decir, mire, en promedio toda esta gente tiene que gastarse una tarde, que tiene un impacto muy grande en la economía también, tienen que gastarse una tarde ahí en la revisión técnica para ver si contaminan o no. La verdad es que también yo podría simplemente apuntar a estos muy pocos que contribuyen la gran mayoría de la contaminación y con eso al final bajar mi costo promedio tremendo. Entonces, estas distribuciones de libre escala tienen peligros, pero también una vez que lo reconozco, tienen muchas posibilidades positivas para hacer intervenciones específicas. Otra propiedad muy fascinante de las leyes de potencia que son libre de escala. Por eso muchas veces se llaman también scale free distribution, distribuciones libres de escala. Por ejemplo, esto significa que, no importar de la escala que lo miramos, siempre se vean igual. Aquí, por ejemplo, tenemos el Torre Eiffel en París. Aquí tenemos el Torre Eiffel en Las Vegas. Este es dos por uno. Esta es la mitad del tamaño. Y se vea casi igual. Esto significa que se vean igual, no importa de la escala. Es la única distribución de libre escala. Por ejemplo, si ustedes ven aquí una distribución exponencial y le hacen zoom, al final van a ver, si están muy pequeños, van a ver, la verdad es que parece una línea recta. Sin embargo, cuando hay una distribución de... una distribución de libre escala, una distribución de ley de potencia, hay dos exponenciales, y aquí y allá. Y cuando hacen zoom, un zoom, la verdad es que es un zoom exponencial de los dos lados. La verdad es que ahí pueden hacer zoom como quieren, porque aquí en logaritmo, aquí en logaritmo es una línea recta, son dos exponenciales. Y siempre le va a aparecer una línea recta al final. Entonces, este significa que es libre de escala y se puede comprobar que es la única distribución libre de escala. Este también nos lleva ahora a los famosos fractales. Aquí tenemos el coliflor romanesco, por ejemplo, no me has escuchado, que son estos estructuras fractales. Estos fractales básicamente significan que hay estructuras, este coliflor como crece, es que empieza muy pequeño y hace una estructura y a un nivel superior hace la misma estructura, hace la misma estructura, hace la misma estructura. Y al final, no importa de qué escala lo veo, siempre parecen muy similares. Entonces, voy a hacer zoom aquí y siempre parecen similar a esta estructura, igual como todo el coliflor por su mismo. Este es otro fractal muy famoso, el set de Mandelbrot, que también cuando hago zoom aquí al infinitísimo, siempre voy a ver el mismo. Este es un artista, Escher, que también usa mucho esta estructura de fractales para su arte. Y este entonces, cuando hay libre de escala, no importa de qué escala lo veo, y se ve igual, es muy difícil ver a qué escala estoy viendo algo. Por ejemplo, aquí, esta piedra aquí, también es una distribución de libre de escala. Y es muy difícil para nosotros ver a cosa, mire, este es aquí algo, una piedrita ahí, un suelo aquí muy pequeño, donde hay una moneda arriba, o es toda una pared de roca donde yo puedo escalar. Entonces, en la naturaleza muchas veces ocurren estas estructuras fractales de libre de escala, y por eso también para nosotros es muy difícil ver en qué escala realmente estamos. Y estos básicamente son distribuciones de libre de escala, que son leyes de potencia, que significa que no tengo escala ahí, y por eso también no hay promedio, los dos están relacionados. Ahora, entonces, vamos al tercer punto, que hay varios mecanismos generativos muy fascinantes, algunos listos para ser elegidos, para ver de dónde viene esta distribución de libre de escala. Como he dicho, por ejemplo, la distribución normal, sabemos que viene el teorema del límite central, la distribución de Poisson, viene cuando algo llega aleatoriamente, y la distribución de libre de escala, la distribución de ley de potencia, ¿de dónde viene? Bueno, ahora el problema que tenemos, el beneficio que tenemos, que tenemos varios mecanismos que podemos elegir. Aquí les puse algunos, aquí Bill McKelvey hizo una colección de algunos 20 diferentes distribuciones, y dice que hay varios grupos, pueden ser desequilibrios de proporción, distribuciones múltiples, pueden ser loops de retroalimentación, efectos contextuales. Entonces, básicamente hay unos más que 20 diferentes razones de que producen estas leyes de potencia, y nosotros vamos ahora a ver algunos de estos, pero hay muchos más. Entonces, este la verdad es que es una ventaja, porque una vez que encuentro una ley de potencia, yo ya pude ver, mire, ahora de dónde viene, pero también es una desventaja porque hay tantos mecanismos que me producen leyes de potencia, y de ahí viene una gran confusión, porque puede ser que yo elijo el mecanismo equivocado, y eso es bastante, crea más confusión que conocimiento, que cuando digo, aquí una ley de potencia tiene que ver este mecanismo, y esto pasa mucho en esta ciencia de leyes de potencia, y es bastante confuso al final. Entonces, vamos a ver ahora algunos, les quiero introducir algunos, lo más importante es recordar que hay diferentes maneras como se crea leyes de potencia. Empezamos con algo muy conocido que ya hemos hablado, que son estos ciclos de retroalimentación positivo, positive feedback loops, que es un poco como se imagina como pasa una cosa en la bolsa, dice algo aquí, tengo una acción aquí que te quiero recomendar, y dice, recomendar, recomendar, comprar, ¿qué? Dijo, comprar, y ahí comprar, comprar, ¿no? Todo el mundo compra, depende en la bolsa, y después la grito dice el viejo aquí, esto es una locura, nadie entiende, ¿entiende? ¿ende? ¿qué? Dijo, vende, 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 y de nuevo, todo el mundo vende, y ahí al final de nuevo, alguien dice, tengo una acción que te quiero, y todo empieza de nuevo, ¿no? Son estos ciclos de retroalimentación positivo que te pueden resultar en eventos grandes. Un ciclo de este, un mecanismo de esto ya hemos conocido, que es la conexión preferencial, ¿se acuerdan? En la segunda charla sobre redes que hemos hablado de esta conexión preferencial, el método Albert Paravasi, el Yule Rule, que donde se conectan mucho, se conectan las nuevos nodos con más proporción a los que ya tienen nodos, ¿no? Entonces, lo más nodos, lo más conexiones que tienes, lo más conexiones vas a recibir. Muchas veces se llama esto el efecto de Mateo, porque viene de Mateo capítulo 13, versículo 11, donde dice, ¿por qué a él que tiene se le dará más, y tendrán abundancia, pero a él que no tiene, le quitará aún lo que tiene? Entonces, los que tienen muchas conexiones, las páginas web, que tienen muchos enlaces, incluso reciben más enlaces, y tenemos estas distribuciones aquí de libre escala en las redes. Ahora, ¿qué se distribuye aquí, según una ley de potencia? Se distribuye el número de enlaces, y esto también es muy importante. Entonces, si tengo un mecanismo de generación, y digo que este viene de un mecanismo de conexión referencial, lo que se me distribuye en esta red, es el número de enlaces, y ustedes no van a creer cuánta confusión hay, entonces hay distribuciones de algún atributo, ¿no? La gente tiene algo, y se dice, ah, es una ley... No, la verdad es que si viene de un mecanismo de Albert Barabasi, de conexión referencial, lo que es distribuido según la ley de potencia es el número de enlaces, y esta es la lógica. Además, el exponente, el alfa, aquí, en la distribución, tiene que ser entre, digamos, 2 y 3. Entonces, aquí en el modelo Barabasi es como en 3, y podemos ver que muchos, así, la distribución de enlaces en actores, la distribución de enlaces en la red de e-mails, la distribución de enlaces en el internet, tiene así una distribución entre 2 y 3. Entonces, es bastante probable que sigue algo similar a una lógica de conexión referencial. Ahora, si tengo un exponente en mi distribución de ley de potencia con exponente, qué sé yo, 5 o 1.5, ¿no? Tendría que echarle una mirada de nuevo, porque la verdad es que ahí es menos probable que sigue este tipo de lógica. Ahí ya empezamos a distinguir ahora, mire, de qué mecanismo realmente viene mi distribución de ley de potencia. Uno no es de conexión referencial, pero ojo, primero, tiene que ser solo distribución de enlaces, que es según la ley de potencia, y segundo, el exponente tiene que ser entre 2 y 3. Otro mecanismo muy fascinante que ha recibido mucha visibilidad es lo que se llama self-organized criticality, que viene del señor Per Bach, que es la criticalidad auto-organizada, la criticalidad auto-organizada, self-organized criticality, es otro mecanismo. Ahora, no, es totalmente otro mecanismo que también produce alguna variable en mi sistema que es distribuida según la ley de potencia, que es aquí. Yo tengo un tamaño, por ejemplo, de avalances y la frecuencia de estos avalances. Por ejemplo, aquí Per Bach tiene este sandpile, una pila de arena, y él mete aquí granos de arena, y ustedes pueden imaginarse que esta pila de arena se queda con alguna pendiente que es bastante constante. Entonces, se auto-organiza este pendiente en este cerrito de arena, y se queda constante el grado de este pendiente. Y cómo lo hace es porque hay avalanchas que siguen, y cuando hay un número crítico de granos de arena, empieza una nueva avalancha y mantiene este tipo de pendiente aquí. Por eso se llama criticalidad auto-organizada, o que se auto-organiza la pendiente, y cuando hay un momento crítico, hay una nueva avalancha. Y lo que hay aquí es el tamaño de las avalanchas y la frecuencia de estas avalanchas se auto-organizan según una ley de potencia. Significa que hay exponencialmente pocas avalanchas, que son exponencialmente muy frecuentes y exponencialmente muchas avalanchas, que son exponencialmente poco frecuentes. Entonces, esta es la lógica a través de esta ley de diferencia. ¿Cómo se genera? Si ustedes tienen aquí una tabla esquemática, donde ustedes ahora hay algunos granos de arena aquí, y empiezo entonces a poner otro grano de arena aquí entre medio, no pasa nada, pero cuando hay un momento crítico, aquí meto otro grano de arena de nuevo, no pasa nada. Y cuando pongo ahora uno de nuevo y este se llena, lo que pasa, este lugar ahora está lleno, lo que va a pasar es que estos granos de arena hay una avalancha, se mueven a los lados. Ahora también aquí tengo una carga crítica, aquí tengo una carga crítica, aquí tengo una carga crítica, aquí no, todavía me cabe. Pero estos tres de nuevo van a producir otra avalancha, ¿no? Así funciona entonces, y se mueven hasta allá ahora, este se mueve hasta aquí ahora, este es un estado crítico, este es un estado crítico, este es lo que va a pasar de nuevo, hay una avalancha. Entonces hay, y ahora estamos aquí de nuevo en estado, bueno, no estamos estables, estos están todos cargados, pero esa lógica que sigue. Y Per Bach fue muy ambicioso y escribió este libro con este título ambicioso que se llama, bueno, ¿Cómo funciona la naturaleza? Entonces él explica muchos de los fenómenos que existen en la naturaleza según este mecanismo de la criticalidad autoorganizada. Y la verdad es que sí, muchos de estos mecanismos en la realidad se pueden describir según este mecanismo. Ahora, no todo, y yo personalmente no creo que es así como funciona la naturaleza, pero es así como funciona parte de la naturaleza, eso es seguro. Lo que necesito aquí cuando tengo este mecanismo siempre, y de nuevo, cuando ustedes encuentran ley de potencia y dicen que, ah, este viene de criticalidad autoorganizada, primero me lo tienen que comprobar. Y tienen que entonces buscar un mecanismo equivalente a todos los mecanismos que tiene Per Bach aquí. Primero tiene un sistema abierto, que sigue cayendo en la arena, sigue cayendo en la arena, viene algo de afuera que me produce un flujo dentro del sistema, necesita un equivalente para eso. Después necesitan algo como esta tabla aquí, esta mesa que se puede cargar, y necesitan algo equivalente con así una capacidad crítica que se llena, ¿no? Necesitan algún equivalente de esta manera, y necesitan un mecanismo que se ve algo similar a esta manera. Si encuentran algo así, perfecto, ahí podría ser que el mecanismo generador es la criticalidad autoorganizado. Si no, bueno, ahí tienen que seguir buscando por otro mecanismo de regeneración. Un modelo donde esto funciona es, por ejemplo, un modelo de incendios forestales. Si yo tengo ahora un bosque donde tienen diferentes árboles y me viene algo de afuera, por ejemplo, una chispa, y la chispa cae así aleatoriamente en un sitio y después enciende un tipo de árboles que hay aquí juntos, y después hay este efecto de percolación que enciende otro grupo de árboles, enciende otro grupo de árboles, y ahí tengo un modelo que más o menos, bueno, tengo una equivalencia a todos estos variables que PERBAC nos dio, y se ha mostrado que es bastante probable que los incendios forestales muchas veces se distribuyen a través de este tipo de distribución de ley de potencia. Es decir, que el tamaño de los incendios, hay muy pocos que son muy grandes y que hay muchos que son muy pequeños, y ambos mecanismos son exponenciales. Y aquí entonces hay una aplicación de este mecanismo de la criticalidad autoorganizada a un otro mecanismo en la vida real. También así, si ustedes quieren, en el logo hay una aplicación de la criticalidad autoorganizada, hay un modelo que se llama SandPile, simplemente aquí pueden crear, pueden hacer go y pueden crear patrones muy interesantes, depende si ponen el grano de arena, si lo caigan siempre en el centro, o si lo caigan arbitrariamente, y ahí pueden ver diferente, pueden estudiar diferentes maneras como la criticalidad autoorganizada se empieza a autoorganizar. Les invito a ver este modelo aquí en el logo. Otro mecanismo que es de alguna manera similar, pero también muy contrario, es que se llama la Highly Optimized Tolerance, la tolerancia altamente optimizada. Esa es otra manera como se crea ley de potencia. En comparación, en contraste a la criticalidad autoorganizada, aquí, este es un proceso de diseño. Mientras la criticalidad es autoorganizada, este lo diseñamos, el ingeniero realmente diseña. Y se ha encontrado que con una optimización, la mejor optimización de varios problemas, sigue una ley de potencia. Y de nuevo estamos aquí, les uso aquí a propósito de nuevo un ejemplo de incendios para que puedan ver qué diferente es. Tenemos la pregunta, ¿cómo deberíamos ahora distribuir el bosque para optimizar el peligro, minimizar la basca, el peligro de incendio? Entonces, la ingeniería de robustez en la dinámica de percolación, la solución optimizada para la robustez frente al peligro de imprevistos contagiosos. Entonces, si quiero maximizar el número de árboles en mi bosque, la pregunta es, ¿cuál es la mejor forma de colocar contrafuegos para minimizar el daño? Contrafuegos en base de espacios donde el fuego no puede pasar, dejo algo vacío donde el fuego no puede contagiarse. Y la solución de eso es, sí, los incendios son indicados por chispas que aterizan uniformemente al azar, entonces tienes que cortar el bosque en trozos de igual tamaño, pero si hay más chispas en algunas áreas que otras, y esto muchas veces pasa en la realidad, se puede minimizar el daño cortando los bosques en trozos cuyos tamaños varían en proporción inversa a la distribución de chispas. La optimización muestra que la distribución óptima consiste en la distribución de bloqueos de estos paredes, de estos contrafuegos, según una ley de potencia. Ahora usamos la ley de potencia para diseñar positivamente algo, alguna distribución social y en este caso para minimizar el daño que pasan con incendios forestales. Entonces esto se llama la highly optimized tolerance, la tolerancia altamente optimizada. También sigue una distribución de ley de potencia. Hay otro mecanismo de distribución y simplemente les quiero dar todos estos mecanismos también para mostrarles que la verdad es que cuando encuentran ley de potencia, ahí no termina el trabajo, ahí empieza el trabajo, porque ahí tienen que ver, mire de dónde viene, no es tan fácil como encuentran una distribución normal y ya saben de dónde viene. Hay dos matemáticos, Reed y Hodges, que escribieron un paper muy interesante, así de dos páginas, donde ellos, estos dos materiales dicen, bueno, ¿por qué las leyes de potencia son tan comunes en la naturaleza? También un título bastante ambicioso. Y ellos básicamente lo explican de la siguiente manera. Cuando hay un proceso de crecimiento exponencial y lo observamos aleatoriamente, estas observaciones también son exponencialmente, pero inversamente exponencial, y ahí surge una ley de potencia. ¿Cómo funciona eso? Por ejemplo, si ustedes tienen algo que tiene un crecimiento exponencial, un rendimiento de 10 mil sujetos y se duplica cada paso de tiempo, ¿no? La ley de Moore, por ejemplo, que es donde hay un proceso de crecimiento exponencial. Y en cada ronda lanzan una moneda para evaluar el desempeño de esta persona o de este sujeto de esta tecnología aleatoriamente elegido. ¿Qué les va a resultar? Empezamos entonces la primera ronda, tenemos 10 mil sujetos, lanzamos una moneda, dijimos cuando observamos cara, ahí hacemos la observación. Esto nos pasa en promedio 50%, entonces estamos observando 5 mil sujetos y tiene un rendimiento en el primer periodo de uno. En la segunda ronda de nuevo lanzamos la moneda y esto supone que en la segunda ronda primero teníamos sello y después en la segunda ronda encontramos cara y ahí solamente podemos observar 2 mil 500 sujetos porque son 10 mil 50% chance multiplicado con 50% chance y nos observamos 2 mil 500 sujetos pero aquí el rendimiento ya es 2 porque pasó un periodo de tiempo, esto no teníamos sello y ahora se duplicó ya el rendimiento. En la tercera ronda de nuevo debe ser sello, sello y después cara, ¿no? Entonces el número de sujetos que observamos aleatoriamente se disminuye a 1250 pero el rendimiento de nuevo se duplicó ya en 4. Y cuando seguimos esto ya pueden ver ahora si aquí hay un crecimiento, hay una distribución exponencial, hay exponencialmente muchos con exponencialmente poco rendimiento y hay exponencialmente pocos con exponencialmente mucho rendimiento. Tenemos dos procesos exponenciales, uno aquí, uno allá. Si sacamos el logaritmo a ambos lados, aquí nos resulta en una línea recta y eso es lo que normalmente encontramos como una distribución de ley de potencia. Esta línea recta en el gráfico log-log. Y este viene porque sacamos el logaritmo de este exponencial y sacamos el logaritmo de este exponencial. Y este ahora espero que ya están entendiendo cómo funcionan estas leyes de potencia. Así que son estos dos exponenciales que tenemos aquí. Y aquí nos resulta entonces aquí la exponencial, aquí la exponencial y cuando sacamos un logaritmo aquí, sacamos un logaritmo allá, tenemos una línea recta. De esta misma manera, hay otro proceso aquí de difusión que yo he elaborado, que yo he encontrado recientemente, que sigue una lógica bastante similar, que es un proceso exponencial de progreso, un proceso exponencial de difusión. Por ejemplo, tienen un proceso exponencial de progreso que es la ley de Moore, ¿no? Exponencialmente se mejora la tecnología, pero también la tecnología se difunde. Hemos hablado cuando trabajamos de redes. Aquí al comienzo, la difusión de algo, por ejemplo, esta tecnología también es exponencial. Entonces aquí tenemos un proceso exponencial, aquí tenemos un proceso exponencial y cuando hay dos exponenciales hay una gran probabilidad que encontramos una ley de potencias y eso se relaciona. Yo he mostrado que aquí la difusión, la existencia de supercomputadores en un año dado está distribuido según la ley de potencia, es decir, que hay exponencialmente pocos supercomputadores con exponencialmente mucha capacidad de computación y hay exponencialmente muchos supercomputadores con exponencialmente poca capacidad computacional. Y este viene de estos dos exponenciales, ¿no? El progreso tecnológico que es exponencial y la difusión tecnológica que es exponencial y esto nos lleva aquí a esta ley de potencia. Y la verdad es que cuando yo descubrí esto, hice un proceso que siempre deberían hacer. Cuando encuentro la ley de potencia, yo encontré esta ley de potencia, después yo no sabía de dónde venía, entonces me pasé por todas las diferentes maneras que se puede crear la ley de potencia, crítica calidad autoorganizada, tolerancia, vinculación preferencial y ninguno de esos mecanismos me cuadró. Y entonces ahí en este momento lo que tienen que hacer es volver y realmente, bueno, inventan un mecanismo nuevo y existen, este es mi mensaje principal aquí, que existen tantos mecanismos de crear estas leyes de potencia que no tengan miedo de inventar uno nuevo, pero tienen que comprobar que eso es la verdad, es que es el mecanismo más probable. Pero muchas veces un mecanismo que una ley de potencia que encuentran no cuadra con una explicación que ya existe y ahí simplemente buscan por dos exponenciales y una vez que buscan por dos exponenciales es probable que aquí están en el camino correcto para descubrir un mecanismo de generación de leyes de potencia nuevo. Y no me sorprendería si hay mucho más de los que conocemos ya. Y eso nos lleva a una totalmente otra familia de leyes de potencia que se llama el escalamiento dimensional. Estas leyes de potencia son bastante interesantes porque vienen de una lógica un poco diferente. Por ejemplo, aquí tenemos, esto es una ley muy vieja que viene de Galileo, que es la ley de cuatro cubos de Galileo. Galileo básicamente dice que el aumento de volumen es proporcional al cubo, mientras que la área es proporcional al cuadrado del multiplicador. Aquí tenemos una área que tiene una área de cuatro, dos por dos, ¿no? Y cuando crece tenemos aquí cuatro por cuatro es dieciséis, entonces este crece en cuadrado, mientras el volumen correspondiente, dos y dos y dos es ocho, y cuatro y cuatro y cuatro es sesenta y cuatro, crece en cúbico. Entonces aquí tenemos un crecimiento exponencial que es según cuadrado, aquí tenemos otro crecimiento exponencial que es según cúbico. Entonces tenemos dos exponenciales que se relacionan positivamente, ambos crecen, pero crecen con diferentes rendimientos. Y aquí tenemos entonces una ley de potencia que es tan vieja como viene de Galileo, que es la ley cuadrado cubo, como lo llamo Galileo. Ahora, esto es interesante porque siempre le he dicho normalmente que hay algo que es exponencialmente grande que pasa exponencialmente menos frecuente. Y este es, entonces ahí normalmente hemos relacionado algo que es alguna variable que pasa mucho, ¿no? Riqueza, muertos, citaciones, que este variable aparece muchos o menos o más frecuente. Y aquí no tenemos algo que aparece. Aquí tenemos dos variables que son diferentes, área y volumen. No digo que hay este área y este área aparece exponencialmente menos veces. No, aquí tengo dos variables completamente diferentes. Área que crece y volumen que crece. Nada que ver con qué frecuente aparece. Yo podría convertir este en una ley de potencia que tiene que ver con la frecuencia. Por ejemplo, aquí tengo un espacio grande y yo pregunto cuántos cubos, cuántos cubos chicos necesito para llenar este área grande. Bueno, en esta área grande si tengo este cubo necesito 8. Cuando tengo estos cubos más pequeños necesito 64. Entonces aquí tengo una, un, un, que se llama una, una ley de llena de espacio que también es una ley de potencia donde yo tengo el número de cubos, la frecuencia con que aparecen los cubos que necesito para llenar este cubo grande. Aquí tengo una ley de potencia de nuevo de rango frecuencia. Pero no todas las leyes de potencia tienen que ser rango frecuencia. Las leyes de potencia que vimos hasta ahora, la gran mayoría o todos creo que fueron de rango frecuencia que algo aparece con una intensidad, pero no necesariamente tiene que ser así. Y de ahí viene esta familia de las leyes dimensionales de las leyes de potencia. Es como toda una familia que no tiene que ver que una variable y la frecuencia que aparece, este variable, tiene que ver con relacionar dos variables completamente diferentes, como área y volumen. Y cuando relaciono eso también crean leyes de potencia. Interesante aquí, este, es fascinante, es un note de pie. Cuando yo aquí lleno este espacio con estos cubos, el, la, el, el exponencial que tengo aquí es 3 multipli, 3 dividido por 2. Y este tiene que ver con las dimensiones, ¿no? Este es un espacio tres dimensional y es 3 dividido por 2. Y este es bastante interesante. Las leyes, las leyes de potencia aquí relacionan diferentes dimensiones. Y este vamos a ver con, con la ley que ahora, con la ley exponencial que ahora viene, que es el escalamiento alométrico que se llaman leyes de potencia de un cuarto. Aquí tenemos un cuarto y esto también tiene que ver de nuevo con esas dimensiones, porque estos tipos de leyes de potencia viven en la cuarta dimensión. La verdad es que viven en el tiempo, que es la cuarta dimensión. Bueno, vamos poco a poco. Estas leyes de potencia son tan fascinantes que contestan preguntas muy, muy grandes. Por ejemplo, una pregunta que contestan este tipo de leyes de potencia de escalamiento alométrico son, ¿Por qué un ratón vive entre 1 y 2 años? Nosotros humanos vivimos unos 80 años y una ballena vive 200 años. ¿Por qué es eso? No parece que hay alguna lógica aquí. Puede ser que un ratón es muy chico, una ballena es muy grande y tal. Podría ser. La otra pregunta es, ¿por qué un ratón duerme 18 horas al día? Nosotros unos 8 horas y un elefante solamente unos 3 horas. De nuevo, parece que hay una lógica aquí, ¿no? Algunos son más grandes, más chicos. Por ejemplo, un perro es aquí entre medio, ¿no? Un perro no duerme 18 horas, pero tampoco, también duerme más que 8. Tal vez un perro duerme, qué sé yo, 12, 14 horas al día y tiene el tamaño entre el ratón y nosotros. Entonces, parece que aquí hay una lógica. Y muchas veces biólogos se preguntaron, ¿cuál es la lógica? Tan temprano como en 1947, Kleiber ya puso una ley aquí que es una ley de potencia. Tenía el exponente en boca equivocado, pero esta es la ley de potencia, donde él dice que básicamente algunas cosas se relacionan con el peso de los seres biológicos. Y después se creó esta ley de escalamiento alométrico de 1 cuarto, que se creó aquí. Aquí es la masa, es el logaritmo de la masa del sujeto. Aquí el elefante, los mamíferos, el shu. Y aquí hay las bacterias incluso y las células. Y esta ley de potencia sirve por 27 órdenes de magnitud. Y esto es algo muy raro, porque la mayoría de las leyes de potencia simplemente funcionan en la cola, en la cola gruesa. Entonces, son como 2 o 3 órdenes de magnitud. Ordenes de magnitud significa que básicamente se agrega un dígito, ¿no? 10, 100, 1000, 10, 1000. Esas son órdenes de magnitud. Y normalmente, si estamos por 2 o 3 órdenes de magnitud, si encontramos una ley de potencia ahí, esta es ya una cosa bastante grande, pero esta ley de potencia rige por 27 órdenes de magnitud. Desde el ser más grande, el elefante, hasta una célula, básicamente en vidrio. Y aquí todos rigen donde algo, la masa, se relaciona con algo más. Y lo que este es aquí, el más fundamental, es la tasa metabólica. Es que cuánta energía este ser vivo, básicamente, procesa. Incluso de igual manera, Jeffrey Best y algunos colegas de él en el Instituto de Santa Fe, han resuelto eso y han descubierto que hay muchos de estas diferentes leyes que funcionan con este exponencial de un cuarto. Por ejemplo, la tasa metabólica se relaciona con la masa de tres cuartos. Eso es porque la verdad es que el tres de nuevo es la dimensión, la tercera dimensión del espacio, y el cuarto es la cuarta dimensión del tiempo. Entonces, la tasa metabólica es un flujo en el tiempo, se relaciona con la masa en el espacio por tres cuartos, porque seres vivos viven en la cuarta dimensión. Bastante fascinante. Este también largo de vida se relaciona con un cuarto, la tasa de crecimiento con menos de un cuarto, la frecuencia cardíaca también se relaciona. Y encontraron una gran cantidad de leyes de potencia que donde masa, los kilogramos de un sujeto, se relaciona con algo. Por ejemplo, aquí, el aumento de la esperanza de vida se relaciona positiva con la masa, y la frecuencia cardíaca se relaciona negativamente con la masa. Esto es porque un ratón, un fetos, cuando está todavía antes de nacido, tiene una frecuencia cardíaca bastante más rápida, ¿no? Va un ratón así, la frecuencia cardíaca va así, mientras la frecuencia cardíaca de una ballena va boom, boom, va bastante lento, ¿no? Y esto afecta el largo de la vida de las seres biológicos. Y como resultado es que, grande o pequeño, todos estamos en el mismo bote, todos tenemos unos 1.5 billones de latidos de corazón y unos 300.000 ciclos de respiración. Por eso también siempre las budistas te digan, tómalo tranquilo, baja tu frecuencia cardíaca, baja tu ciclo de respiración, y puedes vivir más largo. Eso se relaciona, bueno, no sé cómo bien funciona científicamente, pero es un poco la idea, si lo pueden por lo menos recordar, esta relación. Y es bastante fascinante, ¿no? Cómo esto se relaciona con leyes. La verdad es que son leyes, leyes de potencia, que te definen cuál es la largo de vida, cuál es la frecuencia cardíaca, cuál es la cantidad de energía que tú procesas. Ahora, la pregunta siempre fue, bueno, ¿de dónde viene? Clive Arrial ha descubierto esta relación en 1947. Había mucha discusión sobre cuál es el exponente, si es tres, si es cuatro. Y Goffrey Vest y sus colaboradores, Brown y Enquist, ahí vinieron. Y realmente, esta es la contribución de ellos grande. Ellos subieron las mangas y fueron la matemática y comprobaron que este exponente tiene que ser cuatro y viene de tres, básicamente, tres razones, tres restricciones. Primero, las redes de servicios de la energía, en este tipo de seres biológicos, en este sentido, tienen que llenar todo el espacio. Entonces, lo mismo como cuando les mostré antes el cubo, que este cubo grande se llena con cubos más pequeños, ahora se llena con un espacio de una dimensión inferior. Por ejemplo, este espacio vive en la cuarta dimensión, lo tengo que llenar con algo en la tercera dimensión. De ahí viene el tres cuarto. Y estas se llaman las Space Filling Areas. Entonces, son redes fractales que aquí se usan que pueden llenar estos espacios. Entonces, aquí es un sistema de sangre, aquí es, por ejemplo, en un árbol. Y todos estos tubos tres dimensionales tienen que llenar todo el espacio en la cuarta dimensión y constantemente proporcionarle flujo de energía. Esta es la primera condición, lo que hay aquí. Segundo, el tamaño de la unidad terminal, este, el tubo más pequeño, tiene un tamaño invariante, que significa que siempre es el mismo tamaño. La naturaleza solamente inventó este capillar último solamente una vez. Y tiene el mismo tamaño para nosotros, como para un ratón, como para una ballena. No, este mismo tamaño, entonces, esta es otra restricción. Y es así en la naturaleza, realmente es así. Este capillar más pequeño solamente se inventó una vez. Y obviamente, después, si tengo el mismo tamaño aquí con una ballena, tengo que llegar a llenar más espacio que para un ratón. Y de ahí ya pueden ver de dónde viene un poco esta lógica. Como último, este organismo es necesario que evolucionó hacia un estado óptimo de energía, reduciendo al mínimo necesario para la distribución de recursos. Entonces, tiene que ser optimizado. Esas son las tres restricciones que también le encontramos en la vida biológica. Y cuando esas tres restricciones se aplican, entonces, de ahí vienen todas estas leyes de potencia de escalamiento alométrico de un cuarto, que realmente, para mí, esta tal vez es la ley más importante que se ha inventado en los últimos 20 años. Porque, primero, rige por tantos órdenes de magnitud, desde el ser más grande hasta el ser más pequeño. Y la verdad es que es una explicación muy fácil. Y aquí podemos ver que abajo de la complejidad, algo tan complejo de la vida, hay algo que muchas veces es bastante simple. Con simplemente estas tres restricciones, con esto puedo explicar una gran cantidad de preguntas, preguntas tan importantes como cuántos años vive un ser biológico. Y esto realmente es algo muy fascinante, un logro muy, muy grande. Y como fue un logro tan grande, muchos otros investigadores de la Ciencia Social han intentado extrapolarlo, de también aplicarlo a diferentes fenómenos sociales. Y básicamente la lógica es bastante simple, ¿no? Si empezamos con una célula, y después hay organismos multicélulas, como mamíferos, y estas células y multicélulas, en diferentes órdenes de magnitud, siguen en la misma ley, tal vez podríamos expandirlo incluso más. ¿Y cuál es la próxima área de organización, el próximo sujeto de organización que es supra-humano, por ejemplo? Supra de múltiples, bueno, es la ciudad. Entonces, alguna gente tomaron ciudades, y aquí es bastante fascinante que podrían aquí mostrar, o están por comprobar, que si empezamos aquí con los ratones, los perros, los humanos, las vacas, los elefantes, y aquí de repente viene Barcelona, París y Nueva York, que Paul Krugman diría, es una regularidad que es bastante spooky, ¿no? Fantasmal, que aquí esto sigue en la misma ley, en una ley de potencia, donde hay seres supra-humanos, y aquí hay seres supra-células, y aquí hay células, ¿no? Que todo esto sigue en una misma regularidad. Y más frecuentemente, Luis Petancourt ha publicado en este año, en 2013, un estudio muy fascinante en Science, él ha estudiado mucho esto, las ciudades, y ha mostrado que básicamente, bueno, tenemos que aplicar de nuevo los tres criterios de Jeffrey West, que necesitamos algún sistema, alguna red, que nos distribuye algo, este tiene que llenar el espacio en las seres humanos, este por ejemplo, este es el sistema sanguíneo, ¿cuál es en la ciudad? Bueno, el mecanismo de transporte podría ser, o la red de información, podría ser, pero algo de nuevo, si ustedes quieren aplicar este mecanismo de generación, tienen que comprobarme que este laboral es que tiene que ver uno con el otro, que hay equivalencias entre las restricciones, y Luis Petancourt, aquí bastante convenciente, ha mostrado que ciudades se pueden ver así, y hasta aquí podía calcular cuando una ciudad es estable, cuando no es estable, cuando es en el óptimo, digamos, de organización, cuando es demasiado grande, cuando es demasiado chico, y con esto podría calcularlo, y sigue una misma lógica, entonces, lo que es el sistema sanguíneo en el humano, en la ciudad, son los sistemas de transporte, las redes de información, y otros, y aquí podemos aplicar de la misma manera, y por eso también el tamaño de ciudades, se distribuye, con una ley de potencia, que es muy fascinante, no la verdad es que ahora, mira, toda la realidad, la verdad es que, ahora se alinea, en una sola regularidad, ahora, también quiero decirles, que venían otros, Salicia, y Cosma Salicia, del Instituto Santa Fe, también, él criticó eso, y él dijo que, la verdad es que, las ciudades, es muy poco probable, y el ingreso, y otros, es muy poco probable, que se distribuye, con la ley de potencia, y esto nos lleva ahora, a nuestro último punto, es que, cuando una ley de potencia, realmente es, una ley de potencia, por ejemplo, aquí pueden ver, ah, tal vez las ciudades, no quepan tan exactamente, en, esta línea, no, aquí quepa muy bien, pero aquí, bueno, vamos a ver, y cuando una ley de potencia, realmente es, una ley de potencia, y aquí tienen que tener cuidado, por ejemplo, si hay todos, estos mecanismos fascinantes, que les recién desconté, este escalamiento alométrico, que es tan fascinante, claro, que uno, de repente, empieza a hacer, ver la universalidad, de todo, no, las ciudades, que van con los microbios, y los ratones, son los mismos, que las humanas, y la verdad, es que, bueno, tenemos que cuidar, con la universalidad, la universalidad, de las cosas, como dice aquí, Robin a Batman, no, sagrada universalidad, Batman, encontré una ley de potencia, y Batman dice, no, mentira, no, cuidado, cuidado con eso, siempre se acuerdan de Batman, que, no cada ley de potencia, realmente es, una ley de potencia, y no es, que todo, ahora, todo, es lo mismo, y ahí, muchas veces, en los sistemas complejos, nos sacamos un mal nombre, porque somos muy rápidos, decir, todo es criticalidad, auto organizada, y todo es ley de potencia, y nos sacamos un mal nombre, porque en la ciencia, tenemos que ser un poco, más cautelosa, y realmente comprobar, que las cosas, son, lo que son, no solamente, aparecen como son, y aquí, ustedes, cuando pueden ver, un gráfico, log, log, siempre se acuerdan, de este chiste aquí, log, log, ¿quién es? es una ley de potencia, porque las leyes de potencia, viven un espacio, log, ahora, normalmente, uno empieza, con este de log, log, cuando se habla de leyes de potencia, yo lo puse como último, porque realmente, les, les, les digo eso, que tengan mucho cuidado, con este de log, log, una ley de potencia, no se define, por ser una línea recta, en, un espacio log, log, resulta que es, pero visualmente, puede ser muy engañoso, les dije que, una ley de potencia, lo que es, que hay dos procesos exponenciales, uno aquí, en el proceso exponencial, uno allá, que es un proceso exponencial, y cuando saco el logaritmo, entre este y este, sí, ahí me viene una línea recta, pero no, y este tiene que ser, pero no necesariamente, cuando tengo algo, que parece una línea recta, tengo una ley de potencia, aquí, hice tres distribuciones, una ley de potencia, que es el azul, entonces, yo creé una ley de potencia, y generé estos resultados, después, usé una distribución log normal, que es lo verde, y, con eso creé estos puntos, y una distribución exponencial, que es lo rojo, y todos los puse aquí, en una tabla log, log, y ustedes pueden ver, que las tres parecen bastante líneas rectas, ¿no? entonces, ¿cuál de esto es una ley de potencia de verdad? Y sabemos que la ley de potencia, es la única, que tiene estas características fascinantes, como es libre de escala, entonces, si quiero saber, si quiero trabajar, con estas características fascinantes, tengo que saber, mire, ¿cuál de aquí es la ley de potencia verdadera, y cuáles son los falsos? Si hago una inspección visual, de una línea recta en log-log, puede ser bastante engañoso, entonces, ¿qué podría ser? Bueno, podría ser un curve fitting, ¿no? Me tomo el R cuadrado, y veo como la línea recta, realmente se ajusta a estos puntos, y puedo ver que la distribución log normal, esto es lo verde, cuando saco el R cuadrado, hay un fit de 0.98, casi 99, que es un fit realmente impresionante, ahora, cuando hago el mismo ejercicio, con mi ley de potencia verdadero, solamente me llega un fit de 0.96, 97, que es incluso inferior, entonces, si lo hago el R cuadrado, tendría que llegar a la conclusión, que esta distribución log normal, es mi ley de potencia verdadero, y eso no, bueno, yo sé seguramente que el azul aquí, es la ley de potencia, entonces, la inspección visual, de este log-log, ¿quién es? No, puede ser bastante engañoso, como puede ser el ajuste de mínimos de cuadrados, el R cuadrado, entonces, ¿qué hacemos? Para detectar, nuestras leyes de potencias, verdaderos, donde realmente podemos decir, eso es, una ley de potencia, Aaron Closet, Cosma, Salisi, y Mark Newman, del Instituto Santa Fe, elaboraron este test, que es bastante bonito, y básicamente, lo que ellos dicen, es que cuando tú encuentras, una ley de potencia empírica, mételo a este algoritmo, de ellos, el algoritmo de Closet, Salisi, y Newman, y ellos te estiman, en qué rango rige, la ley de potencia, un x mínimo, y eso, identifican la cola gruesa, la cola gorda, como les dije, la ley de potencia, normalmente, solamente rige, por algunos órdenes de magnitud, normalmente, en la cola gruesa, en la cola gorda, y ellos te estiman, dónde rige, entonces, la ley de potencia, en tus datos empíricos, después, ellos calculan, el exponente, que supuestamente, tenga tu ley, empírico, y ahí tienen, todo lo que especifica, especifica, tú, empíricamente, tu ley de potencia, que empíricamente, encontraste, y con estas especificaciones, crean una gran cantidad, de distribuciones, según ley de potencia, que, que, que se rige, por las mismas, especificaciones, de la distribución empírica, y tú ahora, creas unos mil, unos diez mil, leyes de potencia, sintéticas, artificiales, que, siguen, con las mismas, especificaciones, y después, haces un test, estatístico, donde, tú testeas, la probabilidad, que tu ley de potencia, empírica, viene de la misma, familia, de leyes de potencia, que se creó, ahí, sintéticamente, artificialmente, y ahí, como resultado, yo tengo, una, una, un resultado, que dice, mire, hay cinco por ciento, de probabilidad, diez por ciento, de probabilidad, igual, cuando haces tu test, P, o T, o F, no, una probabilidad, que, que tu ley de potencia, que tú encontraste, la verdad, es que, es una ley de potencia, y aquí, realmente, pueden comprobar, entonces, y, y lo bonito, es que, 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 Closet, Salice, y Newman, pusieron, nos ofrecen su código, por gratis, en el, en el internet, si ustedes conocen, MATLAB, R, 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 o C++, o Python, ustedes, pueden bajarse este código, en este enlace, y testear su ley de potencia, ojo, este test, solamente funciona, para leyes de potencia, de rango frecuencia, este es el primer grupo, sobre que hablamos, donde yo dije, que hay una variable, como riqueza, y la frecuencia, con que este variable, está distribuido, esto se llama, muchas veces, una ley de potencia, univariable, porque hay una variable, no más, y vemos el tamaño, de la variable, y la frecuencia, con que se distribuye, y para este tipo, de leyes de potencia, univariable, de rango frecuencia, sirve este test, no sirve, cuando tengo, una ley de potencia, bivariable, por ejemplo, el escalamiento, alométrico, donde tengo, la masa, los kilogramos, de un ser, y la tasa metabólica, o el largo de vida, o las latidos de corazón, entonces, estas son dos variables diferentes, largo de vida, y kilogramos, no es kilogramos, y la frecuencia, con que aparecen, estos kilogramos, no es una distribución, donde hay, dos variables diferentes, y para este, distribución, es la diferencia, bivariables, no sirve, este test, todavía hubiera, que elaborar, uno, no, pero la gran mayoría, específicamente, en la ciencia social, de las leyes de potencia, que encontramos, hoy en día, son univariables, son de tipo, de rango, de frecuencia, y aquí encontraron, entonces, Clausset, Salice y Newman, que muchos, de las leyes de potencia, que pensamos, que son leyes de potencia, muy probablemente, no son, leyes de potencia, verdaderos, pueden ser, mecanismos, exponenciales, de lo normales, por lo tanto, también, estos mecanismos, de generación, de ley de potencia, criticalidad, autogrizada, tolerancia, altamente optimizada, conexión preferencial, no aplicarían aquí, entonces, sería, si tú no tienes, una ley de potencia, verdadero, no, estos mecanismos, de generación, no, no, no aplican, y también, estos propiedades, fascinantes, que no hay promedio, que son libres de escala, no aplican a estas distribuciones, entonces, encontramos, ahora, estamos en una segunda etapa, descubriendo más y más, que, no todas, las distribuciones, que son la línea recta, en el log, son leyes de potencia, y por lo tanto, todos estos mecanismos, generadores, fascinantes, que, que pensamos, tampoco aplican, yo, por ejemplo, para la ley de potencia, aquí, que, que yo elaboré recientemente, esta ley de potencia, de supercompradores, de progreso y difusión, he hecho este test, y, y, y encontré, que en los años 90, esto no fueron, leyes de potencias, verdadero, o la verdad, es que es muy poco probable, que fueran leyes de potencias, verdaderos, y recién ahí, en el año, en los años 2000, esta distribución, de las supercompradores, se ajustó, a una ley de frecuente, a la ley de potencia, más firme, y esto también es interesante, entonces, te preguntas, ¿de dónde viene? ¿por qué es así? ¿por qué no son las diferencias? ¿cuál es el mecanismo de generación? Y esto te lleva, a totalmente, a otras preguntas, pero es importante, hacer este test, y si se manejan, uno de estos softwares, en MATLAB, o R, o C++, o Python, fácilmente, lo pueden correr, tal vez, en el futuro, también, vamos a tener, una aplicación, un poco más amigable, para testear, cuando la ley de potencia, realmente, es una ley de potencia, y no, se dejen engañar, por una línea recta, en log, log, porque no, la verdad, es que no le dicen mucho, sobre eso, bueno, entonces, esta fue, la charla de hoy, la, la obsesión, con las leyes de potencia, y primero, dije que sí, hay una obsesión, que es, que es justificado, porque, es como una paja, que podemos, aferrarnos, en un mundo complejo, cuando encontramos, algo así, tan poderoso, como el escalamiento, alométrico, donde, que rige, por 27 órdenes, de magnitud, realmente así, ahí, podemos hacer ciencia, a una regularidad, no, ahí, el demonio de Maxwell, diría, perfecto, aquí me puedo meter, aquí puedo, crear conocimiento, en, el caos, que, que, que es alrededor, de nosotros, segundo, tiene estas propiedades, fascinantes, como no tiene promedio, esta es la historia, de Carlos Slim, acuérdense, si entra ahí, no tienen promedio, entonces, también es difícil, hacer política, en eso, pero también, tiene beneficios, como ustedes, pueden identificar, ahí, las ovejas negras, las muy pocas ovejas negras, que hacen mucho del daño, muchas veces, y, básicamente, eliminarlos, ¿no? Y, hay varios mecanismos, muy fascinantes, de generación, como, la criticidad, criticidad, autoorganizada, la tolerancia, optimizada, el escalamiento, alométrico, la vinculación referencial, y, ahí, quiero decirles, ojo, cuando encuentro ley de potencia, pongan mucho esfuerzo, de identificar, el mecanismo generativo, que es el más probable, y esto, no es por nada fácil, y, como último, realmente, tenemos que tener cuidado, cuando una ley de potencia, realmente, es una ley de potencia, y, cuando no, estamos descubriendo, que muchas de las, de las leyes de potencia, que asumimos que eran, la verdad, es que no lo son, y, ahí, tenemos que reempezar, y, tener, ser mucho más cauteloso, así, las tres preguntas, ¿cuáles son las leyes de potencia? Sus diferentes caras, la ley de SIP, distribución de Pareto, que le dije que son todo lo mismo, algunos mecanismos generadores, para leyes de potencia, y, cómo identificar, leyes de potencia auténticas, obviamente, como siempre, yo no inventé la rueda, aquí, o robé, ideas, de mucha gente, muy, muy inteligentes, y, como dice Schumpeter, la innovación, básicamente, consiste, en la realización, de nuevas combinaciones, en donde simplemente recombiné, aquí, las cosas, le invito a ver, algunos de esos textos, que son muy buenos, el de la de Adamic, aquí, es un texto, el de Mark Newman, es un texto, muy interesante, donde, se dice mucho, sobre leyes de potencia, si le interesa llegar a esto, como les he dicho, esta es para mí, es la última presentación, porque la ley de potencia, sí, son omnipresentes, en los sistemas complejos, pero, cuando ustedes encuentran, que alguna variable, en un sistema, en un sistema, es destruido, según una ley de potencia, todo lo que encontraron, es que, alguna variable, de ese sistema, es destruido, según, una ley de potencia, y eso es, y la complejidad, como ya le he dicho antes, yo lo defino, un poco diferente, un poco más amplio, tiene que ver, con las características, que hablamos, en la primera charla, y muchas veces, eso lleva, a una ley de potencia, pero no necesariamente, y al revés tampoco, ¿no? Entonces, pero es algo muy fascinante, y les invito a estudiarlo más, y con esto, agradezco también su atención, por todas esas nuevas, presentaciones, y no, si no lo han visto, les invito a ver, los otros charlos también, muchas gracias.